bendiciones mi gente saludo para todos señores este tutorial lo hago para aquellas personas que no saben si son beneficiarios o si pueden reclamar su dinero desde free que lo hagan este es una esta es una plataforma en donde están todas las personas el listado de todas las personas que pueden solicitar su pago como nos damos cuenta si estamos necesitados de manera muy fácil pero antes de continuar señores si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo porque estaremos subiendo información de manera constante principalmente de este tema vamos a comenzar de manera inmediata ok acá miren señores vamos acá en la parte inferior izquierda de la plataforma acá vamos a poner nuestro nombre completo yo voy a poner mi nombre le dejaré el enlace de la plataforma en la descripción del vídeo así que ya ustedes saben mi gente bueno señores miren ya puse mi nombre completo acá está por ahí ahora esperemos esperemos que cargue ahora bien míreme si usted no se encuentra en este editado y usted tiene acceso a su correo y le ha llegado un correo con un usuario y una plataforma usted puede hacerlo por ahí mire acá ya mírenlo acá mira acá aquí está mi nombre tenemos acá mira acá y mire esto miren lo que yo puedo solicitar 729 puntos 10 dólares de esto simplemente me van a pagar supuestamente solamente el 43 por ciento ya yo hice mi reclamación porque a mí me llegó mi correo señores miren es a recuerden otra cosa tienen que saber una cosa que aunque otra persona le haya reclamado tienen que buscarse ustedes de manera personal y la información es personal quiero que sepan eso tienen que buscar su correo en caso en caso de que usted no tenga acceso a su correo pero pero que le haya llegado que le haya llegado que usted se encuentra acá en la plataforma usted lo que hará lo siguiente usted va a coger este numerito de aquí ese número diste de aquí y de cualquier otro correo que usted tenga acceso usted va a enviar un correo pidiéndole a la gente que están trabajando con ese caso de telefree que le hagan el pago a través o que le manden que le manden el usuario y la contraseña para que usted pueda solicitar su pago que busquen otro vídeo que yo hice sobre cómo solicitar el pago de telefree señores me entienden para que entiendan mejor y para que ellos les remitan de allá para acá un correo y una contraseña y así ustedes puedan solicitar su pago yo miren a este correo usted va a enviar un correo a este correo en caso en caso de que ustedes no se encuentren de que ustedes se encuentren aquí pero no tengan acceso a su correo bueno señores ya ustedes saben suscríbanse a este canal de la me gusta comparte este vídeo y hasta la próxima no